¿Qué es lo que se está haciendo en el país? Entonces creo que la producción en general es la que está realmente agredida en la Argentina y no de ahora sino de hace muchísimos años. El gobierno habla para este modelo económico que se está instaurando un sesgo agresivo exportador, con respecto a esto ustedes han tenido aliento a través de medidas instrumentales que signifiquen una mayor exportación de la industria. Se han caído todas las exportaciones, al contrario, hemos sido nuevamente premiados por exportar impuestos por así decirlo, porque no se nos devuelven los impuestos, no hay prácticamente crédito para prefinanciar o financiar exportaciones y lo más dramático de todo esto es la inflación interna en australes y un dólar planchado. Seguimos estando en una banda de hoy 6.400, 6.500 australes, seguimos estando desde diciembre con un aumento en el dólar del 15-20% y aumentos en los precios del 500-600%. ¿Se refiere recién al impuesto de exportación? ¿No hubo devolución con respecto a esto? ¿Se había anunciado que se iba a devolver? Mire, yo por lo que sé, recién en bonos que son usables para pagar impuestos, acá lo concreto es que frente a otros países con los cuales inclusive nos pretendemos integrar, como el caso de Brasil, donde realmente se devuelven los impuestos a la exportación y donde hay inclusive estímulos a la exportación muy fuertes, nosotros estamos totalmente descolocados. ¿Hay alguna posibilidad de reclamar un sistema financiero especial para la industria teniendo en cuenta la situación del Baná, de la reestructuración del sistema financiero nacional? Es sabido, y es claro que en el mundo, desde que el mundo es mundo y desde que existe el capital, que una economía sin crédito no puede funcionar. En Argentina estamos trabajando desde hace muchísimos años en una economía sin crédito y estos son los resultados, cada vez menos inversión, cada vez menos trabajo, cada vez menos nación.